Y vamos a ofrecer la palabra en primer lugar a una audiencia que nos ha solicitado la Asociación de Marcas del Retail. ¿Está por el vicepresidente don Cristian Sallé? ¿Están recién ingresando? ¿Estará el vicepresidente don Cristian Sallé? No, no está. Sí, la audiencia está reconectando. Está con audio. Ya. Bien, esta es una tabla que si bien considera a la directora Tania Perich de Chile, Compra, del Tribunal de Contratación Pública, su presidente don Álvaro Arevalo y también el secretario abogado Felipe Olmos, la Asociación de Funcionarios de Chile Compra, la presidenta señora María Cristina Alcántara y el secretario Diego Miranda y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo también saludamos al asesor don Juan Ignacio Buqueño. Vamos a partir con la Asociación de Marcas del Retail. ¿Apenas esté don Cristian Sallé? Ahí está. Don Cristian, por diez minutos le ofrezco la palabra. Muy bien. ¿Es posible compartir pantalla? Sí, es posible. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los integrantes de la comisión. Primero que nada, les presento al señor Gonzalo Razzuriz, que es el gerente general de la asociación, que está presente, entiendo, en la sala, aunque no veo su nombre. Y el suscrito, soy Cristian Sallé, el vicepresidente de Marcas del Retail. Muchas gracias por esta oportunidad. Tengo solo diez minutos para explicar algo que es bastante importante para nosotros y bastante complejo. Previamente voy a hacer una muy breve introducción de qué es Marcas del Retail, nuestra asociación gremial. Nosotros nos constituimos ahí por noviembre del 2019, representando a empresas de distintos tamaños que operan en los centros comerciales principalmente. Me refiero a empresas de mediano y pequeño tamaño, principalmente distintas más bien de aquellas grandes retailers como son Falabella, Sencosud, Ripley. Muchas de las tiendas que ustedes ven cuando entran a un centro comercial son parte de nuestros asociados. Tenemos 80 empresas socias, más de 2.000 locales, trabajan con nosotros cerca de 30.000 colaboradores y tenemos más de 150 marcas. Nuestra idea es tender a generar fuentes y redes de colaboración que movilicen iniciativas, beneficios y buenas prácticas en el sector para un mejor y mayor crecimiento y desarrollo de la industria del retail. Es nuestro objetivo, nuestra misión, somos la voz de las marcas del retail. Al respecto, nosotros hacemos lo siguiente, participamos activamente en las transformaciones del retail y un desarrollo justo, ese es nuestro principal foco. Articulamos redes de trabajo y conversación con otros actores del retail y con el sector público, desde luego. Tratamos de ser un espacio de diálogo, participación y un real aporte de valor de las marcas a la construcción de un retail más justo y equitativo. En este sentido, ejecutamos acciones concretas para aportar a un comercio justo y particularmente la libre competencia, que es lo que me voy a referir a continuación. Por todos es sabido que la relación que existe entre las marcas del retail y los centros comerciales es una relación muy tensa, muy desequilibrada y, a juicio de nosotros, abusía en algunos aspectos. Es por eso que el año 2020, a finales del año 2020, decidimos presentar una consulta al Tribunal de la Libre Competencia por hechos, actos o situaciones que nosotros consideramos que era importante que el Tribunal investigara. Nosotros fuimos, a través de un proceso no contencioso, una consulta toda vez que nos pareció que era la forma idónea y más fácil de que el Tribunal conociera de esto, alejado de lo que es contencioso, lo que tiene que ver con acciones particulares y la petición de sanciones en cualquier caso que es contencioso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos conocimiento de las autoridades de libre competencia, cuál es la estructura de la industria y esta compleja relación contractual, comercial, financiera, operativa que tenemos con los centros comerciales. Entonces, lo que pedimos al TLC es que tome medidas que aumenten la libre competencia y generen relaciones contractuales que sean más equitativas y justas. Lo que pretendemos es que se equipare la cancha, más transparencia y menos asimetrías de información con los centros comerciales y poner término o limitar potenciales discriminaciones arbitrarias que nosotros pensamos que pueden existir en este mercado. No sé si me están escuchando, parece que mi conexión a internet está débil. Se le escucha bastante bien. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, nosotros lo estamos escuchando. Perfecto, yo también lo escucho. Muchas gracias. Entonces, nuestra consulta al Tribunal de la Libre Competencia tiene los siguientes temas expuestos para revisión de ese tribunal. Primero, la integración vertical es una tiendas que están desarrollando actividades comerciales y que compiten con nosotros en esos centros comerciales. Por ejemplo, Desencosud es una marca integrada, Umbrale, Woman's Secret, en fin. Varias de esas marcas lo que se produce en esta integración vertical es dificultad para nosotros en relación con la competencia propiamente tal, como voy a comentar en unos minutos más. Existencia de contratos asimétricos, pusimos en conocimiento también del tribunal. Una relación de dependencia, porque nuestra obligación, o sea, en el fondo, estamos obligados a participar en los centros comerciales porque son los lugares, los espacios donde se genera la principal actividad del retail en la cual nosotros participamos. También pusimos en conocimiento ventas atadas o términos atados de contratos. También creemos que existe un estrangulamiento de los márgenes que se refleja en dos tipos de sistemas de renta fija y variable y un 2x1 en diciembre. Lo que es renta fija versus variable, lo explico. Sí o sí, los locatarios pagan una renta fija mensual. Si los locatarios les va bien y superan ese umbral de ventas, un determinado umbral de ventas, pagan el variable, no el fijo. Entonces, en ese sentido, los centros comerciales siempre tienen la tranquilidad de que van a recibir el fijo y si vendemos más de lo esperado, además tenemos que pagar ese variable. Y en diciembre, como les decía, la renta de los centros comerciales se duplica por dos. Y por último, algo que es muy importante para nosotros, falta de transparencia en los gastos comunes y los fondos de promoción. Respecto a los gastos comunes, nos llega una factura a fin de mes sin ningún detalle respecto de cuáles son los costos en que incurrieron los centros comerciales en esos gastos comunes. Y también existen los fondos de promoción, respecto a los cuales no tenemos acceso a la información qué se hace con ese dinero para promocionar a los centros comerciales y a los locatarios. Estos fueron los temas tratados en la consulta y puestos en conocimiento del tribunal. Muy importante que la Fiscalía Nacional Económica, el año pasado, tuvo que informar la Fiscalía Nacional Económica en todos estos procedimientos no contenciosos, el tribunal le pide informe, y evacuó este sobre el mercado de la industria y señaló lo siguiente, que es un mercado altamente concentrado, controlado por unos muy pocos actores, señaló que había desproporción en el poder negociador de los operadores de los centros comerciales en desmedro de los locatarios a los cuales representamos lo que se plasma en cláusulas y condiciones contractuales carentes de razonabilidad y proporcionalidad. Insisto, esto lo dijo el Fiscal Nacional Económico, no nosotros. También señaló el Fiscal que los centros comerciales tipo MOL no tienen sustitutos aceptables de cara a los locatarios, o sea, tenemos que estar en los centros comerciales. Existencia de relaciones de propiedad que pueden constituir riesgos para la libre competencia, dados por la integración vertical que les comentaba hace unos momentos. Esto se hace más delicado y más grave aún, dice el Fiscal Nacional Económico, porque nosotros tenemos la obligación de entregar a los centros comerciales información comercial sensible y financiera que tienen a su disposición, y eso puede ser complejo desde el punto de vista de la integración vertical que tantas veces he comentado. Y por último, reconoce cláusulas potencialmente abusivas en las normas generales, que son las normas con las cuales nos tenemos que regir, no solo en los contratos, sino que en estas condiciones que nos imponen los centros comerciales. ¿Cuáles son las situaciones concretas denunciadas por la Fiscalía Nacional Económica? Que no tenemos cláusulas de salida en los contratos de largo plazo, o sea, no se puede salir, los contratos generalmente son a cinco años. También la posibilidad que tienen los centros comerciales de poner término a todos los contratos de un arrendatario por incumplimiento de un solo contrato, que hay un apalancamiento entre malls de un mismo operador, esta entrega de información comercial sensible que les señalaba hace unos minutos, que especialmente es peligrosa en el caso de la integración vertical, cláusulas que inciden en precios de venta al público en los locatarios, y la falta de transparencia ya tantas veces citada de los gastos comunes y de los fondos de publicidad y promoción. ¿Cuáles son los próximos pasos del proceso? El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia llamó a audiencia pública para que las partes interesadas y que se hayan hecho parte en este proceso presenten sus alegatos escritos, perdón, en sus alegatos orales, y en esta citada audiencia, las empresas que hayan hecho aportes al proceso tendrán la posibilidad de hacer valer sus argumentos. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Como Asociación Gremial de Marcas del Retail, estamos muy confiados en las decisiones que tome el tribunal respecto de los actos y hechos que nosotros hemos puesto en su conocimiento. Tenemos la tranquilidad que el Fiscal Nacional Económico apoyó prácticamente todas las situaciones que nosotros pusimos en conocimiento de este tribunal. Esta es una oportunidad única, señor presidente, de que algún órgano independiente que tenga una facultad jurisdiccional analice este mercado, vea todos estos problemas que nosotros vemos en nuestras relaciones comerciales, operativas y financieras con los centros comerciales, y tome las decisiones que correspondan para que este sea un mercado más equilibrado, más justo, más ecuánime, y en que las posibilidades de negociación entre las partes sean absolutamente autónomas y sean condiciones negociadas por ambas partes con total libertad y con una cancha lo más pareja posible. Esa es mi presentación, señor presidente. Si hay alguna duda, comentario o alguna reflexión sobre esto, encantado si puedo contestarla. Estoy a disposición de esta comisión. Bien, antes de ofrecer la palabra, voy a dar por inicio la Comisión de Economía. En nombre de Dios y la Patria, iniciamos formalmente la comisión. Hemos escuchado atentamente la senadora Yasma Proboste, el senador Manuel José Sandón y quien habla, el presidente José Durana. Ofrezco la palabra de lo que ha planteado don Cristian Sallé. Bueno, la única más que consulta observación es que efectivamente espero que las instituciones del Estado funcionen. Obviamente que se entiende la demanda que ustedes están presentando frente a este, entre comillas, integración vertical que ejerce que ejercen los centros comerciales por sobre las marcas que ustedes representan y que efectivamente la Fiscalía Nacional Económica se logre el acuerdo que se requiere. No obstante, le pediremos a la Secretaría de la Comisión de Economía que en virtud de su presentación quizás también pueda evaluar si somos capaces de presentar o de estudiar algún proyecto de ley que pudiese analizar la Comisión de Economía en torno a poder generar condiciones en la cancha mucho más parejas. la senadora Diana Proboste ha solicitado la palabra. Sí, presidente... ¿Se lo lo retó? No, presidente, creo que ha sido bien clara y además muy documentada la presentación de Cristian Sallé. Creo que independiente de la propuesta que usted hace que nos parece muy interesante esta Comisión a lo menos debiera oficiar a la Fiscalía Nacional Económica porque si bien es cierto la Fiscalía en su informe es bastante contundente y de hecho los juicios que escuchamos de parte del señor Sallé eran los juicios que estaban establecidos en el informe de la Fiscalía Nacional Económica esta situación no es nueva la vimos respecto del gas entonces creo que en este informe que nosotros le pudiésemos solicitar también a la Fiscalía Nacional Económica de alguna manera podría acelerar las decisiones que el Tribunal debería tomar entonces creo que sería bueno que la Fiscalía Nacional Económica nos informara respecto de esta situación y no puedo estar más de acuerdo con él por eso creo que hay elementos que hay elementos que están establecidos en este informe de la Fiscalía Nacional Económica y que lo hemos visto en otros informes y que recoge también hoy día el texto de la discusión en la que estamos como país solo quiero permitirme leer el artículo 80 dice por eso consideramos que esta es una propuesta que avanza en la protección de los emprendedores se consagra como derecho fundamental la libertad de emprender complementándola con la libertad que ya está establecida en el actual texto y se considera como un interés jurídicamente protegido el funcionamiento justo, leal y eficiente de los mercados y se mandata al Estado a prevenir y sancionar los abusos en el mercado eso está en el artículo 80 del nuevo texto entonces creo que recoge también de manera muy importante estas situaciones de abusos que existen al interior de los mercados eso presidente muchas gracias senadora Prooste también aclarar que está escuchando vía telemática la señora la senadora Loreto Carvajal y se ha incorporado la senadora Carmen Gloria Aravena en función de lo que ha planteado la senadora Diana Prooste solicito el acuerdo de la Comisión de Economía para hacer un oficio a la Fiscalía Nacional Económica si están de acuerdo los señores miembros de la Comisión bien entonces estamos de acuerdo por unanimidad para hacer ese para hacer esa presentación muchas gracias don Cristian la Comisión de Economía obviamente que va a fijar su atención en las dos acciones que hemos presentado uno estudiar y evaluar a lo mejor un posible proyecto de ley y el oficio que ha solicitado la senadora Prooste para la Fiscalía Nacional Económica muchas gracias don Cristian por su presentación ¿sí? le quería había pedido la palabra pero quisiera dejar planteados dos preguntas bueno saludar al señor Sallé su exposición y preguntar directamente si cómo cohabitan digamos o cómo en general se trata la temática de los centros comerciales y la marca a nivel latinoamericano o de acuerdo a la experiencia en otras en otras latitudes y lo segundo solicitar justamente a efecto de poder estudiar un proyecto de ley en esta materia que la biblioteca del Congreso nos pudiera dar una suerte de informe respecto al derecho comparado en esta en esta temática me parece sumamente relevante que podamos abordar este tema y que lo podamos hacer también con sentido de expertise exterior y por supuesto también con el estudio que puede hacer la biblioteca ok senadora de acuerdo a lo que usted ha solicitado también vamos a solicitar un informe ya para que la biblioteca nos informe a través del derecho comparado con situaciones que se puedan dar en otros países bien vamos a seguir entonces con la tabla si señor sallé no solamente comentar en función de la pregunta de la senadora que las realidades son muy distintas según los países pero en general el equilibrio negociador entre los centros comerciales y las marcas que están dentro de esos centros comerciales es mucho mayor las condiciones son más equitativas solo por poner un ejemplo actualmente nos encontramos con problemas importantes respecto a los horarios de apertura y cierre de los centros comerciales porque los centros comerciales nos imponen a nosotros la obligación de abrir a una determinada hora y cerrar a otra hora y no podemos generar condiciones que sean más parejas por ejemplo Sencosud abre sus tiendas como París a las 11 de la mañana y nosotros tenemos que abrir a las 10 de la mañana esa situación no se da en otras latitudes no se da en otros países en las cuales las partes llegan a acuerdos que son más equitativos respecto a los horarios de entrada y de salida de los distintos locatarios en todo caso yo le agradezco mucho señor presidente me pongo a disposición yo y todo el equipo directivo de marcas del retail para entregar toda y cualquier información que ustedes consideren pertinente ya sea para evacuar informes a la Fiscalía Nacional Económica o para estudiar eventuales proyectos de ley que puedan hacer del retail un comercio más justo más equilibrado en que las partes puedan realmente negociar los contratos y no tener que ser una suerte de imposición como la que actualmente experimentamos muchas gracias señor presidente muchas gracias dos cristian seguimos entonces con la tabla de la comisión y le ofrecemos la palabra a la señora directora de Chile Compra señora Tania Perich fundamentalmente en función de poder continuar con el estudio de las indicaciones a los proyectos de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la ley número 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público aumentar los estándares de prioridad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado boletín número 14.137-05 a partir de ahora entonces vamos a comenzar a ofrecer la palabra de acuerdo al orden establecido y en primer lugar la señora directora Tania Perich de Chile Compra y ojalá nos podamos ajustar la presentación a un máximo de 10 minutos muchas gracias señor presidente si me permite si me permite un minuto antes señora Tania le voy a ofrecer la palabra al señor secretario de la comisión porque tenemos cuenta en esta comisión gracias señor presidente brevemente corresponde informar a la comisión que ha llegado un nuevo proyecto de ley en este caso el que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022 y establece las sanciones que indica la sala dispuso que fuera conocido por la comisión de economía con fecha 3 de agosto del 2022 respecto de los oficios recibidos por esta secretaría hay dos del señor ministro de economía fomento y turismo señor Nicolás Graus con el primero da respuesta a un oficio enviado por esta comisión referente a la situación actual de la cadena trigo orina pan en especial aquella parte referida al acceso de capital de trabajo y que se analice la factibilidad de generar créditos con garantía del estado así como la solicitud relativa a la retención del 12% con el valor neto para las ventas y el segundo informe respecto de las medidas en que se encuentra trabajando el ministerio de su cargo con el objeto de enfrentar la informalidad de la actividad económica de acuerdo con lo comprometido ante esta comisión hay dos solicitudes primero de la gerente general de asociación de dispositivos médicos de chile señora gabriela garnam solicitando exponer ante la comisión la postura gremial respecto del proyecto en tabla y en segundo lugar del gestor de negocios de la empresa Ocamac señor Mauricio Ocaranza también solicita hacer recibido por esta comisión en relación al proyecto en tabla para dar a conocer la postura de de sector eso presidente ok se van a agendar las respectivas audiencias y la respuesta del oficio por favor copiarla a los señores senadores de la comisión de economía y la que tiene en relación con pan trigo que se informe a quienes tuvieron con nosotros ese documento de respuesta algún comentario senadora proboste en relación a la cuenta si sobre temas varios presidente en la cuenta mire hace ya muchos años que en el ámbito educacional se prohíbe a los establecimientos educacionales solicitar un material educativo con marca es un tema ya superado en nuestro país sin embargo vemos que hoy día esta práctica se ha trasladado hasta hasta chile compra y quisiera solicitar si lo tiene bien la comisión que pudiésemos oficiar a la contraloría si es que efectivamente esto se circunscribe a los marcos legales toda vez que hoy día chile compra ha exigido habilitar para habilitar a los proveedores en la plataforma del convenio marco que estos adquieran códigos de barra de una sola marca y nos parece que esto es grave porque no solo afecta el patrimonio que ya es bien escuálido de las pequeñas de las empresas de menor tamaño sino que además el que se que chile compra establezca que sugiere que deba ser de gs 1 chile nos parece que es un retroceso respecto de lo que hemos venido haciendo como país daña la fe pública y además insisto ya en el ámbito educacional hace mucho tiempo que se le prohibió a los establecimientos pedir un material con con marca y vemos que hoy día constituye una práctica del Estado entonces creo que sería bueno poder oficiar a la Contraloría General de la República para señalar si esta medida implementada por Chile Compra se ajusta y lo otro presidente a propósito del proyecto de ley que estamos discutiendo respecto de compras públicas pero además porque cuando uno revisa las intervenciones del presidente de la República desde el 11 de marzo en adelante incluida su cuenta pública de junio han sido más de 14 veces las que el presidente ha señalado en que en su gobierno se va a revitalizar y a fortalecer a las empresas de menor tamaño y nos parece contradictorio que lo que ha señalado el presidente esa voluntad política propime la verdad se contradice con decisiones que se toman respecto de vulnerar este espíritu primero porque nos preocupa y nos sorprende que Chile Compra disminuya los convenios marcos que es efectivamente la posibilidad que tienen las empresas de menor tamaño de participar en mejores condiciones o en igualdad de oportunidades y que en el último año por la vía de las especificaciones técnicas se generen también barreras de entrada que bloquean la participación de diversas empresas distribuidoras de menor tamaño y se generan bases que permiten postular por ejemplo con solo dos marcas de productos los convenios marcos transversales son instrumentos que han funcionado y que han permitido aumentar la participación de las empresas de menor tamaño pero que hoy y será parte también de las preguntas que haré personalmente a la directora de Chile Compras pero creo que sería importante en este contexto oficiar al Ministerio de Economía porque hoy día se genera una voluntad distinta a la que plantea el presidente al establecer por ejemplo esta definición en algunos productos solo de dos marcas y además presidente llama mucho la atención y lamentablemente Chile Compra nos imaginamos que con la autorización de la subsecretaria de Hacienda presentó un recurso de reposición al tribunal de contratación para que se desestimara el reclamo y la suspensión de un proceso que han iniciado las empresas de menor tamaño particularmente respecto del convenio marco de higiene y aseo que termina limitando la competitividad de las empresas de menor tamaño entonces creo que en este marco y me gustaría solicitar a la comisión si lo tiene bien que podamos enviar un oficio a la subsecretaria de Hacienda para conocer las explicaciones de por qué se avalan estas vulneraciones al espíritu que dio origen a los convenios marcos y por qué está ocurriendo en el sistema de compras públicas que en el año 2021 los montos transados vía convenios marcos hayan descendido notoriamente entonces nos parece que esto es muy preocupante y por eso que sería importante que le pudiéramos solicitar a la subsecretaria de Hacienda que nos informe las razones por las cuales a pesar de haber existido un reclamo por parte de las empresas de menor tamaño respecto particularmente a los convenios marcos de aseo e higiene el Ministerio de Hacienda a través de la subsecretaría interpone un recurso al tribunal de contrataciones si les parece bien de acuerdo a lo solicitado por la senadora Diana Proboste son tres oficios uno a la Contraloría General de la República un oficio al Ministro de Economía Nicolás Grau y un oficio a la subsecretaria de Hacienda con el acuerdo de la Comisión de Economía muy bien se acuerdan entonces esos tres oficios bueno al nombre de la Comisión y bueno aprovechamos nuevamente entonces de presentar a la directora de Chile Compra quien seguramente también se va a referir a lo planteado por la senadora Proboste en esta observación de la cuenta que ha tenido la Comisión de Economía tiene la palabra señora Tania Pérez Muchas gracias Presidente y por su intermedio también saludar a los senadores y senadoras que integran esta comisión si vamos a tratar de responder alguna de las preguntas que hizo la senadora Proboste en esta presentación y si no por cierto también a los oficios que nos lleguen y también a las preguntas que hayan después de mi presentación voy a ir a las cifras fundamentales para que podamos mirar algunos datos transacciones 2021 más de 15.000 millones de dólares aproximadamente 91.000 proveedores transando 1.600.000 órdenes de compra el 98% de estos proveedores que han participado de alguna manera en el mercado público son MIPINES si vemos la participación en términos porcentuales efectivamente y el gráfico así lo indica hay una disminución entre el año 2020 y el 2021 pero si vamos a los valores nominales nos damos cuenta que el el monto que se entregó a las MIPINES ha sido el monto más alto que ya se ha registrado en nuestra gestión desde el año yo me atrevería a decir desde su inicio ahora si nos vamos en términos generales a mercado público y vemos la participación que tienen los distintos instrumentos que hoy día tenemos disponibles nos damos cuenta lo que muestra la sanidad del sistema que el 65% de estos montos son licitaciones públicas el 10% son convenios marcos como comentaba la senadora efectivamente había una una disminución en el monto total lo que espero poder explicar en unos minutitos más en mi presentación si vemos acá montos por todos los tamaños vamos a que como comentábamos hace unos minutos el monto más alto que tenemos durante el 2017 en montos transados representa aproximadamente 3.700 millones de dólares y el 2021 tenemos 1.500 millones de dólares ahora las causas porque esos montos han disminuido son muchas o al menos yo podría decir tres primero tenemos efectivamente un convenio marco que es el convenio marco de diálisis que efectivamente se traspasó a FONASA como una licitación o sea FONASA realizó una licitación porque esto como muchos me imagino saben ¿no es cierto? es un precio fijado por el presidente y a través de un un decreto no es un proceso competitivo donde podamos realizar una una licitación pero el punto fundamental es que el 2017 hubo una compra por más de mil millones de dólares que efectivamente representó un punto muy alto respecto al consumo promedio de este convenio marco que es de aproximadamente 200 millones de dólares entonces el 40% de la baja entre el 2017 y el 2021 se explica por este convenio marco adicional que dejó de ser convenio marco adicionalmente tenemos algunos efectos de la pandemia directa sobre algunos convenios marcos podríamos destacar acá y me imagino vehículos pasajes aéreos computadores esos tres convenios marcos que hoy día siguen siendo convenios marcos tuvieron una disminución transaccional que oscila que oscila entre el 11 el 15 el 5% dependiendo ahí del convenio marco y también por cierto han habido convenios marcos que se han eliminado pero no los que tienen los montos más altos transaccionales ni aquellos donde hemos visto mayores participación de las pymes como lo vamos a ver después y por otro lado también hemos hecho un trabajo al estandarizar los productos de disminución en los precios por lo tanto ha habido un ahorro importante y eso también como es de esperar se ve reflejado en los montos entonces hay que primero ver que es multicausal la disminución no es solo por el cierre de los convenios marcos ahora si nos vamos a la participación de las pymes efectivamente la tendencia se mantiene ahora es importante destacar acá que los convenios marcos son instrumentos cerrados por naturaleza o sea efectivamente hay un monto de pymes o una cantidad de pymes que entran a los convenios marcos pero es un monto menor respecto al universo de mi pymes que existe por ejemplo voy a citar un ejemplo en el convenio marco de eventos había del orden de 260 empresas muchas de ellas mi pymes según el servicio de impuestos internos la cantidad de empresas que teníamos en ese rubro era más de 14.000 entonces efectivamente es un instrumento donde pueden haber mi pymes pero también nos damos cuenta de que son instrumentos cerrados que hasta antes del cambio de modelo además duraban 6 años e incluso más acá si nos vamos a damos vuelta al análisis y vemos por instrumento volvemos a darnos cuenta que las mi pymes participan primero un 77% en compragil segundo o sea de las ventas de mi pymes el 77% es compragil o perdón en el instrumento para ser más clara en el instrumento el 77% son en convenios marco el 44% de las transacciones de convenios marco son a las mi pymes en licitaciones el 53% y en trato directo 50% ahora quisimos también poner acá los principales sectores que tenemos hoy día como es de esperar yo creo salud es el sector que más compra con casi 86% y gobierno central con 3.300 casi 3.400 millones de euros ahora y por qué es importante mirar esto porque cuando analizamos por rubro las compras de las mi pymes nos damos cuenta que hay dos rubros o tres que son donde las empresas grandes tienen su mayor participación en monto chanzado salud nuevamente obras públicas y las fuerzas armadas si relacionamos este número con el porcentaje de las licitaciones volvemos a darnos cuenta que la disminución de los convenios marcos no es hoy día lo que objetivamente está moviendo la aguja en torno a la participación de las mi pymes si nos vamos a regiones tenemos aquí queremos solo destacar que la participación de las mi pymes en regiones es mucho más alta que la participación que tenemos en la región metropolitana ahora voy a intentar entrar un poquito más en detalle efectivamente los convenios marcos hoy día nosotros tenemos 18 convenios marcos vigentes efectivamente hemos tenido una disminución entonces lo primero aquellos convenios que están hoy día habilitados no me voy a dedicar a detallar porque son 18 pero podemos decir cuáles son las características que tienen alto grado de estandarización lo que nos permite poder catalogar los productos que se venden alta frecuencia de compra uso transversal posibilidad de asegurar los precios de mercado órdenes de compra de mayor cuantía periodos de menor vigencia y por cierto la posibilidad de promover la competencia en la entrada que no es lo mismo que barreras de entrada y dentro del convenio los motivos para no renovar los convenios marcos lo primero y yo aquí nosotros además queremos decir que los convenios marcos pasan a otras modalidades o sea no es que estemos bloqueando la posibilidad de que una institución compre una determinada categoría son básicamente aquellos convenios marcos que tienen muy baja frecuencia de compra o productos no estandarizables y además aquellos que nos permiten de alguna manera tener compras que sean de una cuantía que permitan asegurarles cierta demanda a los proveedores perdón por ejemplo me quiero acá referir al convenio marco de libros donde más del 80% de las compras eran menos de 8000 eran de perdón de 8TM o bien el convenio marco de lentes donde la mayoría o sea estamos hablando más del 70% de las compras pasaron a licitaciones y compragios entonces hemos ido transformando de una modalidad cerrada como es convenio marco a una modalidad competitiva donde efectivamente los proveedores pueden participar aquí me quise detener en algún detalle pero para que veamos también cuáles rubros son efectivamente más mi pyme y también yo creo que resulta evidente que no todos van a tener la misma participación en desarrollo de software por ejemplo los montos transados son muchísimos más altos para las mitimes que para las empresas grandes lo mismo mobiliario alimento el convenio marco de emergencia donde por supuesto es más débil gas seguros de vida combustible seguramente si tuviéramos pasajes aéreos ahí también sería lo mismo entonces hay ciertos convenios marcos que por las características no del convenio sino que del rubro que se está representando efectivamente tienen mayor participación la senadora también hacía por ejemplo referencia al convenio marco de aseo tenemos el 51% de los montos transados en las mitines aquí solo también como referencia y por cierto ustedes tienen esta presentación la cantidad de proveedores nuevamente nos damos cuenta que tenemos algunos convenios marco muy muy intensivo en participación de mi pyme y vuelvo a recalcar básicamente por las características de la industria o del rubro que el convenio marco representa un tema también que nos se nos ha comentado y que queremos tratar de explicar es los tratos directos acá tenemos un gráfico donde vemos la evolución de los tratos directos para todas las instituciones o sea todos los tratos directos que se gestionan a través del mercado público y podemos ver y por qué esto es importante que la tendencia es la misma en los tratos directos asociados a salud o sea estamos hablando más o menos que el 55 a 60% de los tratos directos hoy son de salud y este gráfico es muy interesante porque muestra si ustedes ven los casos COVID en la es la línea gris que ustedes pueden ver y ven cómo se comporta la línea de los tratos directos aquí está un poquito más detallada por mes podemos ver que la curva se replica prácticamente en su tendencia y esto quiere decir y lo vamos a refrendar con algunos datos que tenemos acá que la mayoría de los tratos directos hoy en el 2020 y 2021 están hoy día asociados a la causal de emergencia que es la causal asociada a COVID y efectivamente hubo un aumento en 2020 y en 2021 como mostrábamos también en el gráfico anterior si vamos ahora al primer semestre del 2022 nos damos cuenta que el porcentaje respecto al gasto total vuelve a nivelarse al 2019 y estamos esperamos que esto sea una tendencia que se mantenga pero sigue siendo la causal de emergencia la más relevante solo citar que en el 2020 fue 54% por ejemplo la causal proveedor único es una causal que está dentro de las tres aquí quisimos solo poner las tres más relevantes dentro de las tres más relevantes pero ya en este año en el 2022 vemos que apunta a un 7% si ahora nos vamos y brevemente digamos a las modificaciones del proyecto de ley que vemos que de alguna manera impactan directamente a lo que es nuestra gestión la primera que quisiéramos destacar por cierto que el proyecto de ley tiene muchas más cosas está lo del tribunal que entiendo que se va a referir a ellas el presidente después nosotros aquí quisimos ser bastante específicos el primer artículo que amplía el uso obligatorio de mercado público bueno nos resulta hoy día extremadamente positivo dado que se extiende a todo el estado y eso por cierto creemos que va a aumentar la transparencia la trazabilidad y la información que podamos disponer de todas las compras que hace el estado en el artículo 3 donde se incorporan las obras públicas licitadas por MOP y MIMBU hoy día existe ya existe algún volumen de estas licitaciones en nuestra plataforma pero creemos que el hecho de hacerlo obligatoria nos da nuevamente un contexto mucho más importante para nuevamente el cumplimiento de los estándares en todas las licitaciones del estado independiente que como sabemos MOP y MIMBU mantienen una regulación propia pero esto nos permite dar mejor información mejor trazabilidad eficientar los procesos en el artículo 18 donde los organismos públicos deberán administrar sus contratos en los últimos años nosotros hemos desarrollado una plataforma de gestión de contratos pero hoy día no está explícita en la ley la obligación de usarla por lo tanto creemos nuevamente que esto apunta a poder extender a todo el ciclo de vida de un proceso no sólo la licitación y la adjudicación a un proceso de compra pública y por como decía el manejo y la gestión de sus contratos por lo tanto también es algo que a nosotros nos parece que es poder poner tecnología en lo que hoy día muchas cosas se hacen a través de documentos en papel soporte físico donde perdemos la trazabilidad en el artículo 20 hablamos de que la información debe estar disponible en formato de datos abiertos bueno ahí nuestra institución ha trabajado también fuertemente en poder disponibilizar en un formato de datos abiertos la información que hoy tenemos disponible para que la ciudadanía pueda entender dónde cómo y cuándo el Estado compra por cierto que esto nos parece una extremada muy muy positivo porque nos va a permitir aumentar la información que hoy día tenemos disponible en el artículo de 16 donde se establece que el registro de proveedores deberá contener información sobre socios accionistas y por sobre todo el tema de beneficiarios finales la que tendrá además carácter de pública nos permitirá o nos permitirá detectar potenciales conflictos de interés e inhabilidades de empresas para participar en procesos de compra y por eso creemos ahí donde está la relevancia esta modificación que nos permitirá además publicar esta información que hoy día aunque la pudiéramos tener disponible como decíamos no es pública en el artículo 12 se establece que nosotros podremos ordenar la o podrá ordenar la modificación perdón de planes de compra para las distintas entidades compradoras entendemos que el buen uso de los recursos públicos parte en la planificación y por eso lo hace extremadamente relevante y nos parece muy de mucha significación que podamos tener una metodología uniforme para la publicación de esta información que permita analizarla sistematizarla y finalmente utilizarla para el buen uso de los recursos públicos hoy finalmente esto existe pero no está de una manera que haga incentive a las instituciones públicas a utilizarlo de manera correcta y profunda en el artículo 23 terminamos con la obligación de la ESP la gestión administrativa del TCP del TCP no me voy a detener en esto porque don Álvaro ahí se va a detener de mucho más detalle me imagino pero creemos que sin tener ninguna duda de la independencia que hoy tiene el tribunal esto permite hacerlo de manera más clara y creemos que es un texto un tema muy muy relevante y un necesario avance para el fortalecimiento del sistema de compra pública en el artículo 30 se establece la plataforma de reclamo administrada por la DSCP y adicionalmente se reconoce la existencia de una plataforma de denuncia reservada hoy día nosotros tenemos estas dos plataformas pero sin duda que incorporarlas en la ley nos permite primero fortalecerlas pero más allá del desarrollo y fortalecimiento de las plataformas como tal que siempre es relevante otro tema muy muy importante acá es que va a fortalecer la relación que tenemos con las instituciones para la respuesta de estos reclamos y también de las denuncias reservadas lo que por cierto siempre apunta a mejorar la transparencia y la efectividad del sistema de compra pública por último el artículo 43 se establece que la DSCP estará a cargo en la Secretaría Técnica del Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad acá entiendo o sea escuchamos al ministro Grau la sesión pasada hablando en extenso de esto pero para nosotros de alguna manera es una tremenda posibilidad de poder alinear las prácticas de compra pública con innovación y sustentabilidad lo que para nosotros nos parece de gran valor espero no haberme extendido más de los 10 minutos que tenía señor presidente por supuesto que quedó abierta a preguntas bien quisiera pedirle a la comisión si podemos escuchar a los otros dos expositores y lo que quede pasar consulta entonces sí le ofrezco la palabra entonces al presidente del tribunal de contratación pública presidente don Álvaro Arevalo le pediré si se puede ajustar a los 10 minutos obviamente que le pido a la directora de Chile compra que se pueda mantener para las consultas finales presidente está muteado no solo no solo estoy muteado sino que estoy con problemas para para compartir denme un segundito por favor ya lo estamos escuchando denme un segundito bueno en primer término señor presidente quiero agradecer la invitación que nos ha hecho la 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 comisión de economía del senado para exponer la rinón del tribunal respecto de la no es del proyecto de ley que modifica la ley 19.886 en lo que respecta al capítulo del tribunal y el capítulo quinto le voy a pedir al secretario del tribunal si él puede compartir la la ahí está ya lo estamos haciendo acá desde la la misma comisión ya perfecto entonces en primer lugar como le digo es para nosotros importante el proyecto de ley que se ha presentado y la verdad de las cosas es que vamos a ratificar una opinión que ya habíamos dado en el sentido que constituye un avance muy importante en el establecimiento de una jurisdicción contenciosa administrativa robusta y con un procedimiento propio para tratar los conflictos que generan los procesos de compra así como los conflictos que se van a generar con motivo de la ejecución del contrato entonces en primer lugar vamos a señalar los avances que nosotros hemos visto en este proceso de ley tal como lo decía la señora directora de compra primero hay un traspaso de la gestión administrativa del tribunal desde Chile Compra a la unidad administradora de tribunales tributarias de donero lo que nos parece lo habíamos solicitado muy razonable porque había un problema un problema estético la dirección de compra cada día es más demandada en el tribunal tanto por el tema de los comprens marcos lo va a hacer además de lo sucesivo por el resto de las cosas que se incluyen en el aumento de competencia del tribunal así que nos parece muy adecuado que se haya resuelto de esta manera traspasar lo que es la administración del tribunal a esta unidad que ya lo hace respecto a los tribunales tributales y adentro en segundo lugar el proyecto contiene una serie de normas que perfeccionan el procedimiento judicial tal como se señala en la presentación ahí se hizo lugar a la petición que habíamos requerido nosotros de establecer la conciliación dentro del proceso solicitatorio las excepciones de previo especial pronunciamiento se cambia la evaluación de la prueba que hoy día es tasada por la sana crítica y se contiene una serie de otras reformas que hacen que el procedimiento esté establecido en la ley nuestra y no tengamos que recurrir al código de procedimiento civil para seguir los juicios que se tramitan ante el tribunal y en final se establece una extensión de la competencia del tribunal esto es sumamente importante y es de la esencia de lo que nosotros estamos planteando porque como por favor la siguiente como es de conocimiento de ustedes el tribunal hoy día conoce de las acciones de impugnación contra actos u omisiones ilegales y arbitrarias cometidos en los procesos de compra de la administración entre lo que es la publicación de las bases y la adjudicación o sea estamos dentro de lo que se denomina la fase precontractual de la compra bueno este aumento de competencia es sustancial para la actividad del tribunal por de pronto vamos a conocer de todos los procedimientos administrativos de contratación vale decir el trato directo y todos los demás que se incorporan en esta norma la compra ágil la compra por cotización el convenio marco el cual ya estábamos conociendo diálogo competitivo y todos los que se señalan en el cuadro que son nuevos procedimientos de adquisición que se establecen en esta ley lo más importante es que vamos a conocer de la ejecución del contrato este es un un alelo muy antiguo de lo que es la los estudiosos del derecho administrativo que sostenían que existía un tribunal que especializado que conoce toda la fase contractual de las de las compras públicas no era razonable recurrir a los tribunales ordinarios en la etapa de ejecución del contrato entonces se ha incorporado a lo que es la la competencia nuestra la ejecución de los contratos que no sabemos qué envergadura va a tener pero que estamos ciertos que vamos a poder afrontar con las modificaciones que vamos a señalar además se amplía la competencia respecto de la cantidad de organismos públicos justiciables por la ley actual nosotros conocíamos de los procesos que seguidos por las compras públicas que afectó a la administración del estado y las municipalidades ahora con la modificación propuesta que estimamos que es la que corresponde porque este es el tribunal natural para conocer de estas cosas todos los procesos de compras públicas que realice poder judicial poder legislativo ministerio público las municipalidades que ya estaban pero particularmente en esta ampliación quiero hacer notar que ahora vamos a poder conocer de aquellas situaciones producidas por las licitaciones o compras que efectúan las fundaciones o corporaciones municipales particularmente las corporaciones de salud y de educación que estaban fuera del ámbito de la ley porque no forman parte de la administración del estado ahora con este cambio va a pasar a conocer el tribunal de esta litigio lo mismo que en las fundaciones en las que participa la presidencia de la república ustedes saben que por ejemplo integra que normalmente se recurre bastante contra integra en el tribunal nosotros conocemos de esas cosas y respecto de los tribunales especiales y finalmente vamos a conocer de una acción nueva de nulidad que se establece para aquellos contratos que se celebran con infracción al principio de prioridad esto está establecido en un capítulo especial de la ley de la modificación de la ley así que como ustedes ven el incremento de la competencia del tribunal es enorme la cantidad de cosas que vamos a conocer vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando eso porque aquí estamos en la fase de imaginar qué va a significar esto pero va a importar probablemente un trabajo más del doble del que hoy día tenemos bueno esto vamos a pasar a la próxima que se refiere yo voy a hacer una pequeña resumen de las propuestas y mejoras que está introduciendo el ejecutivo al proyecto que está en tramitación primero recogiendo una petición nuestra se suprime el requerimiento de impugnación de Chile de compras del tribunal de consagración pública es una cosa bien especial bien técnica pero que el proyecto de ley antiguamente habilitaba a la dirección de compras para requerir un pronunciamiento sobre la legalidad o arbitrariedad en una licitación pública en un plazo de 5 o 7 días al tribunal sin establecer todo un procedimiento de prueba que es lo que habitualmente hace un tribunal afortunadamente se suprime este requerimiento asimismo se suprime la facultad de la dirección de compras para suspender procedimiento de contratación que nosotros estimamos que está bien hecho porque esa es una facultad propia de un tribunal y se regula la acción de indemnización de perjuicio esto es muy importante porque también es un anhelo antiguo de la universidad y de los estudiantes del tema poder demandar la indemnización de perjuicio en la sede del tribunal pero la verdad la cosa es que eso al final no prosperó y se mantiene la posibilidad de demandar judicialmente indemnización de perjuicio en los tribunales ordinarios pero que regula esta norma que para nosotros nos parece muy interesante es que señala que al tribunal civil no puede volver a discutirse en el tribunal civil la ilegalidad o arbitrariedad establecida en la sentencia del tribunal de Guadalajara cuestión sumamente importante y que era de alguna manera el reproche de muchos litigantes en el tribunal que tenían que después ir al tribunal civil y había jueces civiles que habían términos probatorios respecto a este tema así que eso a nosotros nos da una gran satisfacción después vamos a ver propuestas de mejoras al procedimiento con indicaciones que del senado que particularmente la formuló la senadora señora Aravena primero se restringe la procedencia de recurso a apelación a la sentencia interlocutoria que pongan término al juicio o no permiten su persecución me explico en esto muchas veces el tribunal de recurre un demandante y la entidad licitante por ejemplo opone a una excepción de extemporaneidad el tribunal resuelve recibe a prueba y resuelve la excepción y declara extemporánea la ademática en ese caso es una sentencia interlocutoria porque está hace imposible la persecución nosotros en la realidad otorgamos el recurso de apelación ahora con la indicación de la senadora Aravena esto queda restringido no se puede apelar de cualquier cosa en el procedimiento licitatorio porque por esencia debe ser un procedimiento más breve que el procedimiento ordinario así que queda claramente establecido lo mismo la indicación de la senadora Aravena establece la obligación de la administración de responder los reclamos formulados antes de evacuar el informe requerido esto es muy importante señor presidente señoras y señores senadores porque ocurre muchas veces que la administración dentro de un proceso licitatorio comete o la parte oferente cree que se cometió alguna irregularidad y reclama y posteriormente como no le contestan el reclamo va al tribunal y demanda el tribunal y el tribunal cuando pide informe cuando esos reclamos no han sido evacuados hay una norma que está en la ley 19.0880 que es la que regula los actos de la administración del estado que impide que al mismo tiempo un organismo judicial y un organismo administrativo estén conociendo sobre la misma materia entonces ¿qué ocurre muchas veces? que por la vía de no contestar el reclamo la administración evita la actuación del tribunal que evidentemente puede suspenderle la licitación la evita y en esos casos lamentablemente el tribunal tiene que inhibirse y seguir con el de conocer de la demanda porque todavía el reclamo administrativo no ha sido contestado entonces creemos que esta disposición hace justicia a eso y permite que el proceso se lleve con cierta agilidad en el caso nuestro nosotros habíamos propuesto una cosa un poco más drástica lo que nosotros proponíamos es que la norma dijera que cuando el oferente afectado recurre al tribunal se entiende que renuncia a seguir con el procedimiento administrativo y opta por la vía judicial que para nosotros nos parece bastante más claro señor si usted va al tribunal es porque o no le dieron satisfacción o no le quieren contestar los reclamos y él tiene un plazo para demandar en el tribunal que está suspendido precisamente por la no respuesta del reclamo entonces nos parece una disposición que va a dar más agilidad al sistema después tenemos propuesta al procedimiento formulado por el tribunal durante este proceso donde se han formulado indicaciones y se ha ido mejorando el sistema nosotros también tenemos alguna propuesta que estimamos que van a mejorar este procedimiento primero creemos que no no bueno reemplazar el recurso de reclamación en contra de la sentencia definitiva por un recurso de apelación ahí entramos en un tema técnico que el proceso nuestro es un contencioso administrativo o sea nosotros determinamos si existe una legalidad o una arbitrariedad en cambio con el recurso de apelación se ve todo el proceso entonces en general hay varios fallos de la corte de apelaciones de Santiago que establecen este principio y dicen mire esto tiene esta óptica para nosotros revisamos este fallo desde esta óptica y no desde la óptica un recurso de apelación pero es una cosa evidentemente opinada lo que sí para nosotros nos importa mucho es el segundo punto que está puesto ahí que dice que para la viabilidad de la conciliación hoy día nosotros solicitamos que se incluyera la conciliación dentro del procedimiento y se regla bastante en la conciliación en el proyecto que hay en la indicación del ejecutivo pero en la opinión derecha para la viabilidad de la conciliación solo debe exigirse la ratificación ya sea del alcalde o de los organismos superiores en el caso de la administración cuando la conciliación comprometa fondos fiscales o municipales porque si no hay un compromiso de fondos fiscales o municipales el trámite de ratificación de la conciliación sea por el consejo municipal o sea por un organismo superior normalmente demora mucho entonces para darle aquí porque no hay que olvidar aquí que están involucrados intereses regionales nacionales o comunales y las licitaciones tienen todo una carta GAN donde se deben ir cumpliendo cada uno de las etapas entonces creemos que esto va a dilatar innecesariamente el proceso de conciliación ¿por qué lo planteamos básicamente? porque normalmente en estos procesos de conciliación se están impugnando las bases de licitación alguien llama una licitación y hay oferentes que no están de acuerdo e impugnan las bases y dentro del proceso de impugnación de bases muchas veces son requerimientos perfectamente subsanables por la autoridad que está llamando a la conciliación por ejemplo una licitación de basura que se exijan camiones no mayores del año no antiguo del año 18 entonces alguien dice oye pero ¿por qué tiene camiones 18 si yo ya me renové la flota? ¿por qué no establecemos el límite en el año este o en el año 15? y ahí se produce una discusión que es perfectamente solucionable entre el reclamante y la entidad que está llamando a la licitación que se puede solucionar de un día para otro se modifica la base en lo que sí es razonable y el demandante se desiste de la demanda y el proceso sigue su curso normal entonces esto de comprometer a los organismos superiores nos parece que va a restringir un poco la agilidad del sistema después tenemos algunas propuestas también para establecer que para nosotros señor presidente si pudiera ir cerrando por favor que estamos ya a los 10 minutos bueno en realidad me voy a ir al final porque son son las partes que teníamos por exponer su señoría si me da dos el tema de la videoconferencia para nosotros es muy importante a propósito de precisamente lo que señalaba la senadora aquí cada día participan más pymes en esta licitación las licitaciones y todo el proceso de un sistema es el mundo con participar y la licitación de la arena tiene jurisdicción sobre todo que importa todo esto se haga a través de videoconferencias traer un alcalde o las comisiones de evaluadoras de una licitación de Santiago enorme entonces esto lo estamos haciendo y ahora con el motivo de la pandemia lo estamos haciendo en todas partes voy a seguir voy a tratar de apurarme en esta exposición señor presidente voy a pasar a la parte que más nos interesa hay varias cosas que en todo caso están en la exposición que nosotros estamos mandando y que nos interesa mucho poder establecer voy a ir al tema de fondo que es el que más nos preocupa que es el funcionamiento del tribunal de acuerdo a lo que sostiene las indicaciones del ejecutivo y a lo que sostuvo la señora Aravena en su indicación ambos están de acuerdo en que el tribunal debe funcionar en dos salas una de las dos indicaciones se topa el tema de las audiencias hoy día el tribunal celebra al mes 21 audiencias y con ese número de audiencias es imposible que nosotros podamos asumir la mayor demanda de trabajo que esto significa entonces voy para otra por favor nosotros hemos hecho un par de la con el número de ingresos del tribunal para que ustedes puedan advertir cuál es el ingreso hoy día del tribunal por favor ahí está se muestra el cuadro comparativo de los ingresos nuestros por la fiscalía nacional económica y lo verde que corresponde a los tribunales ambientales en los últimos años llegamos hasta el año 2019 393 después tal como decía la directora empezaron a bajar el número de naciones por la razón que ella señaló bueno este es el ingreso nuestro en comparación con los otros tribunales y el cuadro muestra los los por favor el siguiente por favor Felipe muestra los el presupuesto con que actúa el tribunal nuestro y con que actúa los otros tribunales el tribunal de contratación pública tiene un presupuesto anual de 603 millones el tribunal de la libre competencia de 2100 y los tribunales ambientales de 5700 millones hay una diferencia notable en los recursos con que cuenta el tribunal para poder acometer esta nueva esta nueva carga de trabajo que se nos viene encima entonces estimamos y aquí le pusimos hay una una lámina donde está señalado lo que significa aumentar las audiencias del tribunal que es la próxima por favor Felipe donde hoy día el tribunal en remuneraciones gasta 177 millones de pesos al año en si uno aumenta el doble de sesiones 21 audiencias significa 177 millones si aumenta el doble de de las audiencias son 354 millones y de acuerdo si uno llega a un sistema de remuneraciones porque estos dos estas dos torres indican lo que es un pago de dieta tal como lo decía el otro día el senador rosandón nosotros no recibimos no tenemos ni previsión ni salud incorporado y se nos paga un porcentaje de lo que corresponde a un ministro de corte de apelaciones las remuneraciones de acuerdo a la indicación de la senadora Aravena llegarían a 621 millones de pesos esto es lo actual 177 lo con 42 audiencias que es el doble de las que tenemos hoy día pero manteniendo el mismo sistema de de recepción de ingresos tipo dieta y la última es la de la señora Aravena con la la el término nosotros proponemos su señor presidente y atendió el el tiempo que se ha venido encima proponemos un artículo que nos interesa mucho que quede establecido en la ley en el que tomamos el último artículo por favor Felipe en el que tomamos lo que está propuesto en la ley hoy día la indicación del ejecutivo y finalmente lo que nosotros queremos agregarle a ese procedimiento a ese artículo hoy día dice el artículo el artículo el artículo 21 inciso primero el tribunal de contratación público es un órgano jurisdiccional especial que fallará conforme a derechos estará sometido a la superintendencia directiva correcional y económica de la corte suprema de conformidad con lo que establece el artículo 82 de la constitución política de la república el tribunal de contratación pública y a continuación en rojo lo agrega la indicación del ejecutivo estará integrado por seis jueces o jueces titulares y dos suplentes designados por el presidente o presidente de la república previo a propuesta externa hecha por la corte suprema este tribunal funcionará en dos salas y ahí el letra verde está el agregado nuestro y celebrará sus audiencias de lunes a viernes con tres jueces o jueces en cada una de sus salas con un total máximo de 42 sesiones mensuales para cerrar y atendido el tiempo señor presidente y señor senador y senadores esta es la propuesta nuestra porque sin un aumento de las audiencias del tribunal la verdad se hace prácticamente imposible asumir la mayor carga de trabajo que implica este aumento de competencia que hemos mencionado muchas gracias concluido señor presidente muchas gracias señor presidente del tribunal de contratación pública su presentación obviamente que tiene el consenso de acuerdo a lo que hemos escuchado por parte de la comisión de economía ahora la verdad que no nos queda mucho tiempo y solicitaría autorización para poder extender por los últimos 10 minutos para escuchar a la asociación de funcionarios de chile compra ¿cuenta con la autorización? sí entonces vamos a escuchar a la presidenta de la asociación de funcionarios de chile compra la señora María Cristina Alcántara 10 minutos lo más ajustado posible y le vamos a pedir a quienes nos han expuesto en esta sesión que por favor en el inicio de la sesión de la próxima semana puedan estar con el objetivo de que podamos interactuar e intercambiar opiniones con los miembros de la de la comisión de economía tiene la palabra la presidenta de la asociación de funcionarios de chile compra hola buenos días a todos a economía se está escuchando se escucha a ver si agradecemos la invitación de la comisión de economía a la discusión del proyecto de ley nosotros hemos sido una parte interesada en que este proyecto se siguiera debatiendo en ese sentido agradecemos a todas las indicaciones en esto y el fortalecimiento de este proyecto en comparación con el proyecto inicialmente presentado nosotros como asociación de funcionarios estamos compuestos por una directiva de tres personas con Diego Miranda que es secretario general y que es nuestra tesorera somos funcionarios de la dirección de compra de la dirección nacional en ese sentido queremos relevar aspectos que consideramos que aún faltan por mejorar este proyecto de ley agradecemos los avances relativos que ha tenido el proyecto de ley hay mejoras con respecto a la transparencia de innovación y ciencia en el uso de recursos del Estado esta perspectiva de economía circular en las compras públicas que sin duda traerá muchos beneficios para las compras públicas y compras públicas mucho más sustentables y en particular nos queremos hacer con respecto a las nuevas facultades para Chile que se han propuesto tanto por las indicaciones de los senadores y senadores como por parte del Ministerio de Hacienda junto con la mejor planificación de compras dota de nuestra institución de nuevas facultades que se vienen a sumar a las que ya existían en el proyecto y que tienen ciertas implicancias que no han sido consideradas en la discusión hasta el momento y en ese sentido nosotros creemos que es importante relevar lo necesario para la habilidad de la implementación de esta modificación de ley de compras que sin duda no es un cambio pequeño sino un cambio muy relevante y que no tan solo tiene implicancias en nosotros como institución como Chile compra sino que en un sistema completo que está compuesto tal que indicaba nuestra directora por más de 15.000 compradores y 90.000 proveedores por lo tanto estamos hablando que son a muchas personas y que todos estos cambios tienen que ser tomados con todas las precauciones de los recursos que se requieren para que sea viable su implementación y por qué relevamos la importancia de evaluar la viabilidad de la implementación y lo que se requiere para aquello porque Chile compra su institución pequeña a del estado y que con todas estas nuevas facultades va a requerir de reestructuraciones y más recursos para poder tomar todas estas nuevas funciones actualmente Chile compra es una institución con 151 cupos que está por ser mujeres y 75 hombres en la cual el 20% de la dotación corresponde a nuestra división de tecnología la división que solventa el funcionamiento de nuestra plataforma nuestras compras públicas están solo un 5% de la institución y que vale a 7 personas y no tenemos presencia regional y por qué queremos relevar cómo está compuesta la estructura de Chile compra porque son áreas que se van a ver que se van a ver recargadas en cuanto a sus nuevas funciones que van a tener que tomar nuevas tareas y que son muy pequeñas y que por tanto como institución estamos por lejos de poder tomarlas con la responsabilidad de las funciones públicas con conservatorias de compras públicas que en duda van a recaer muchas de las revisiones controles que establece las nuevas facultades de un área que está compuesta por tan solo 7 personas incluyendo la jefatura donde además las remuneraciones son las más bajas de la institución y tenemos en promedio que van entre los 15 y los 13 grados lo que está más bajo en la escala de los profesionales nuestra estructura como pueden ver no contiene presencia regional lo cual es relevante de cara a la importancia que tienen las MIPIMES en este nuestro proyecto de ley no tiene un departamento o un área que se dedique a los proveedores y por lo tanto hay que repensar cuál es la mejor estructura para poder viabilizar tanto las modificaciones que tiene la normativa en sí con respecto a las modalidades de compra cómo se implementa esto en la plataforma pero además cómo la institución es capaz de solventar todas estas modificaciones con su estructura organizacional que van a dar tanto a nuestros compradores y a nuestros proveedores además queremos queremos relevar que es una institución que actualmente tiene una alta externalización de sus servicios estratégicos y eso implica que como mostraba una edición de tecnologías bastante pequeña porque la mayoría de los desarrollos que se utilizan para poder tener nuestra plataforma con los distintos módulos y aplicativos que se requieren para implementar la ley de compra son externales lo cual disminuye la capacidad de acción para el cumplimiento de los objetivos por parte de nosotros como dirección de compra ya que dependemos de un tercero que haga bien la pega pues siempre acotada necesidad de analizar cuál es la mejor estrategia para poder hacer con respecto a nosotros funcionar bastante relevar cuál es la de este reforzamiento de nuestra estructura organizacional porque somos una institución pequeña con tan solo 161 personas una plataforma que involucra a una cantidad muy grande de usuarios y que al año transa más de 15 millones de dólares una institución bastante pequeña que en los distintos instrumentos de medición de riesgo social ha demostrado ámbitos que son importantes respecto a riesgo por la doble presencia por la sobrecambial respecto a la carrera funcionaria por no poder tener un equilibrio de trabajo y la vida personal y que son relevantes destacar porque estamos hablando que es una de personas que van a tener que tomar en sus manos un montón de nuevas funcionalidades de soportar este sistema de compras públicas y que actualmente ya se encuentran ya nos afectados actualmente en los últimos dos años hemos tenido teletrabajo por la situación de la contingencia es relevante comentarles nuestra situación donde en una encuesta que realizamos más del 50% de nuestros funcionarios restaca que tiene que extender su jornada laboral más allá de lo que establece la normativa del estatuto administrativo para poder cumplir sus funciones y el 10% de quienes respondieron a la encuesta incluso realizan trabajos nocturnos que no necesariamente corresponden a los trabajos programados que se tienen que realizar para la mantención de la plataforma sino que además para poder cumplir con las tareas y funciones que se tienen a cargo sin duda también es importante relevar el compromiso que tienen los funcionarios y las funcionarias de Chile Compra a pesar de todos estos riesgos psicolaborales que les hemos comentado donde es una institución que está altamente recargada y sobrecargada laboralmente tenemos un 100% de cumplimiento de nuestras metas institucionales en el año con respecto al cumplimiento del año 2020 estuvimos dentro del programa de excelencia que hace el servicio civil y por lo tanto es una institución muy comprometida donde sus funcionarios a pesar de los costos personales que tiene poder llevar a cabo todas las funciones que tienen trabajan para poder dar lo mejor para que todos los servicios se entreguen a la ciudadanía y tengamos una plataforma disponible al 100% lo que nosotros queremos pedir como sintetizando lo que hemos tratado de relevar en esta presentación creemos que es necesario que se incorpore en la discusión y sabemos que esto además es una atribución que tiene el ejecutivo y por lo tanto ahí también pedimos el apoyo de los senadores y las senadoras para relevar la importancia de que esto se incorpore dentro de las indicaciones que está entregando el ejecutivo un aumento de la dotación en las áreas estratégicas en base al análisis de cuáles son las áreas existentes que van a requerir un reforzamiento para poder cumplir estas más de 13 funciones extra que se suman a Chile Compra pero además considerando lo que se va a requerir para poderle dar la operación a todas estas nuevas funciones que requieren apoyo a proveedores nuevos sistemas de nuevos registros serie de funciones que actualmente no existen en la institución además pedimos la incorporación de los funcionarios en las funciones de Chile Compra a nosotros como institución al incentivo tributario de la ley 19.041 artículo 12 que entrega un incentivo a aquellos funcionarios que corresponden a ciertas instituciones como Contraloría y como Servicio de Impuesto Interno que son de las escalas fiscalizadoras al igual que Chile Compra y al cual nosotros no somos parte y por lo tanto remuneracionalmente a pesar de que también corresponde a una institución fiscalizadora tenemos menos remuneraciones que otros organismos del mismo área pedimos un fortalecimiento de la estructura organizacional que se cree en nuevas áreas que se cree institucionalidad que pueda ser capaz de abordar todos estos cambios estamos hablando de una plataforma que tiene que ser modificada en su completitud para poder dar abasto con respecto e incorporar todas las modificaciones que incluso con el modificar un monto de contratación requiere un desarrollo requiere requiere un equipo de proyecto que haga eso una estructura que dé soporte a la operación pero además los recursos suficientes para poder tener una plataforma un sistema de compras públicas que cumpla con las expectativas y con la calidad que requieren para un buen entrega de servicio por parte de nuestros compradores y proveedores además entendiendo que el desafío de la implementación de esta modificación del proyecto de ley no va a ser solamente con los recursos que ya tiene la institución y los que se puedan dotar incorporar servicios externos estratégicos que nos puedan apoyar asesorar en el levantamiento de todas estas nuevas funciones y sin duda un aumento del presupuesto institucional tanto en el subtítulo 21 como el 22 para poder dar soporte a tanto lo que tiene que ver con la implementación y la operación de lo que es esta nueva ley de compras esa es nuestra presentación sin duda agradecemos como se ha dado la discusión de este proyecto de ley vemos que que se ha modificado en ciertos aspectos se incorporan nuevos criterios y valoramos que la comisión de economía le haya dado tanto tiempo para discutir este proyecto de ley que no se había dado inicialmente y estamos disponibles para seguir participando en lo que se requiera y dando nuestra opinión como funcionarios bien muchas gracias señora María Cristina la asociación de funcionarios de chile compra la próxima sesión del miércoles del martes del martes 16 de agosto en primer lugar vamos a escuchar al ejecutivo con respecto al último paquete de indicaciones en relación a las pymes y luego nos vamos a dar un plazo de media hora para poder interactuar con chile compra con el tribunal de contratación pública y con la asociación de funcionarios de chile compra para poder recibir las consultas de parte de los señores y señoras senadoras y obviamente su respuesta no habiendo a ver vamos entonces primero con la señora Carmen Gloria de la Vena y luego con la senadora Profe bueno yo por el tiempo no voy a hacer consultas a nadie porque en realidad comparto muchísimo lo que se está hablando creo que hay que hacer un análisis con el ejecutivo respecto al tema del personal porque ampliamos muchísimo y me alegra que todos los servicios que no estaban incluidos las corporaciones ahora estén entonces va a haber un aumento de volumen de transacciones que hay que considerarlo en el tema del personal tanto en la operación regular con el equipo de chile compra que en mi opinión es bastante escaso y hace muchísimo para el poco personal que hay y por otro lado el tema de tribunales vuelvo a insistir yo he sido muy insistente con esto presenté indicaciones y vuelvo a insistir es absolutamente ilógico en mi opinión que dada el volumen de transacción de recursos públicos no haya una contratación permanente y sigamos siendo con un sistema honorario no me cuadra pero yo quería preguntar un tema más particular si es que va a haber un acuerdo concreto de indicaciones de otro plazo porque de lo contrario tendríamos que estar preparando esta semana con mucha urgencia indicaciones al proyecto como está entonces nos comprometemos con algo o simplemente dejamos que las indicaciones sean todas el 12 y nos hacemos cargo de eso yo creo que es bien importante presidente si la comisión había acordado recibir el paquete completo de indicaciones por parte del ejecutivo y luego analizarla nosotros íbamos a tomar la decisión de abrir un nuevo paquete de un nuevo plazo para ingresar ahora nuestras indicaciones pero siempre pero siempre de acuerdo a la comisión de asesores que está trabajando directamente con el ejecutivo senadora lo aprobamos presidente bueno agradecer a los alas y los invitados en el día de hoy y pedirles que se puedan conectar la próxima sesión porque quedamos con varias consultas varias dudas varias inquietudes particularmente a la directora de chile compra y yo quiero respaldar lo que ha señalado la senadora de Aravena creo que es bien importante que se abra un nuevo plazo de indicaciones porque recién una vez que conozcamos la fotografía completa del proyecto vamos a estar en condiciones de ver si es que se van a renovar a presentar nuevas indicaciones también si absolutamente está adentro los acuerdos de la comisión bien agradecer a quienes expusieron en esta comisión de economía y rogarles que se puedan conectar para la próxima comisión del martes 16 de agosto y vamos a tener un plazo de media hora para poder interactuar con las tres organizaciones que han hecho sus presentaciones el día de hoy de acuerdo al cumplimiento de la tabla en esta comisión se levanta